Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí con nosotros a esta hora. El 20 de abril del año 2021, José Disla conversaba en la sede del Comando Cibao Central de la Policía en Santiago con el abogado Santiago Reyes, Chaguito. En esa ocasión, él denunciaba que había sido tiroteado el vehículo en el que se desplazaba. Anoche ocurrió de nuevo, lo hirieron de gravedad y luego falleció en un centro de salud de Santiago. Desconocidos, un desconocido al menos en una motocicleta, tiroteó el vehículo en el que se desplazaba el abogado Santiago Reyes, conocido como Chaguito, lo hirió de gravedad y luego este falleció. En breve, lo que dice la policía, lo que ocurría anoche en el lugar del hecho, lo que dicen sus colegas abogados en el Palacio de Justicia de Santiago. A propósito del Palacio de Justicia de Santiago, hace varios días nosotros conversábamos con un abogado que criticaba que a su cliente se le trasladara en una camilla a una audiencia porque él no estaba en condiciones de salud para ir a una audiencia. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues falleció ese recluso, falleció en la cárcel de Rafay. Hoy, conversaremos con su abogado que había advertido de que su cliente no tenía posibilidades por la salud que presentaba de que lo trasladaran a un tribunal. Aplazaron otra vez en La Vega la audiencia en contra de Piquete, así le apodan, acusado de quitarle la vida al empresario Fausto Reyes Tejada. Mientras que en San Francisco de Macorís, los familiares del joven al que le quitaron la vida de varios disparos el domingo asistieron a la fiscalía, colocaron una denuncia formal. Siguen las protestas en Haití, aunque está más tranquilo el asunto. En el día de hoy vamos a actualizar lo que ocurre en Juana Méndez y cómo impacta en Gajabón esta situación. Precisamente el 20 de abril del año 2021, el abogado conocido como Chaguito Santiago Reyes se presentó a la sede de la policía a presentar una denuncia porque su vehículo había sido tiroteado y esto le decía Chaguito a José Disla. ¿Cómo te disparan aquí? Yo realmente yo voy, yo voy corriendo al paso porque la calle es mala, ¿me entiendes? Y después yo voy a distanciado y yo siento que escucho un disparo y después escucho otro disparo y después pasa un motor y está apuntado y hace un disparo en el hospital y tú me entiendes. Y no tengo muchas cosas que contar porque imagínate eso. Fue porque eso fue a milésima, tú me entiendes. ¿A qué hora fue esto? Eso fue como a la 11, como a la 11 y 50 o 57, una cosa así. ¿Dónde? Eso es por la carretera, los guineos, los cocos, por allá. Ok. ¿Tú ibas solo cuando pasó esto? No, yo iba con otra persona. ¿Está todo el mundo bien? Todo bien, gracias a Dios. Ok, ¿el nombre es tuyo? Licenciado Santiago Reyes. Anoche en la Ciénaga vamos a ver imágenes de Miguel Baez en la parte norte de Santiago. Lo tirotearon de nuevo, Santiago Reyes, Chaguito, lo hirieron de gravedad. El parte de la policía dice que levantaron su cuerpo sin vida, sin embargo, en el hospital de la ensancha Libertad, a donde lo trasladaron. Al lugar del hecho, como podemos ver, se presentaron cientos de personas, muchos de ellos, cuando llegaban a la escena, reconocían a Chaguito como la víctima de este tiroteo. Entre ellos, algunos comunitarios y el director de Palmar Arriba, Miguel Junior, conversaron con Miguel. Por cierto, los familiares, Chaguito, su familia, es oriunda de Palmar Arriba, aunque el hecho ocurrió en la carretera La Delgada, La Ciénaga, al norte de esta ciudad de Santiago. Vamos a escuchar al director de Palmar Arriba y a comunitarios que llegaron al lugar y reaccionaban cuando se enteraban de que la persona que había resultado de herida de gravedad y que luego falleció era Santiago Reyes, Chaguito. Él tiene un fin, ¿qué tú dices? Un negocio en Palmar. ¿Y qué hacía él? Aparte de esto, ¿qué juega su profesión? ¿Qué él hacía? Derecho. Miguel Junior, tú como bueno director de este distrito, ¿qué le hubiera pasado con esta acercación? No, porque incita los límites de mi jurisdicción, pertenece al distrito de San Francisco de Jacago, a La Delgada, previo a Quinegüita. Y no, estamos, que se profundice la investigación. ¿De quién se trata este caso? Es un abogado de Santiago, le dicen Chaguito. Chaguito le dice. Chaguito me da los siguelitos, pero su familia es oriunda de mi distrito municipal de Palmar Arriba. ¿Hubo que sacarlo de vehículo? Sí, sí, ahí. Tiene varios impactos de bala. Me dicen que ya tenía un buen rato ahí. Tiene un rato, un buen rato, sí, ahí. Impacto de bala. Pues muchas gracias, Miguel Junior. A Dios un padre maravilloso, que daba la vida por uno, imagínate. No es fácil. ¿Qué le piden a las autoridades en el centro de gasto de valor? Yo te voy a decir algo, yo no voy a decir asunto, porque aquí la autoridad no sirve, la verdad que decirla. Aquí la gente se vende. El vocero de la policía en Santiago habló sobre lo que pasó. El parte policial da una información general del asesinato de Chaguito. En esta dirección civil central de la Policía Nacional se investiga la muerte de un abogado que muere a causa de presentar varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Se trata del nombrado Santiago Reyes Mendoza, alias Chaguito. La Policía Nacional, Ministerio Público, asumen dicha investigación. Cuando este se desplazaba en su vehículo, marca Toyota Corolla, color blanco, desconocido, hasta el momento le emprendieron a tiro. La Policía Nacional, Ministerio Público, profundiza las investigaciones de dicho suceso. En estos momentos la Fiscalía de Santiago, Policía Nacional, específicamente la Policía Científica, están realizando lo que le llaman las pesquisas o revisando dicho automóvil. Sí, es un proceso realmente que no se permite el acceso, ya que pueden contaminar la escena. Es parte de la escena de dicho vehículo. ¿Cuánto impacto de bala recibió? Es múltiple. A priori, en un principio, el INACID da un diagnóstico preliminal, pero más adelante, en las próximas dos horas, da uno definitivo. En el Palacio de Justicia de Santiago, Tomás Félix conversó con la Presidenta del Colegio de Abogados Seccional, Santiago, Milenis López, que reacciona ante el asesinato de un abogado, el número 5, 5 abogados asesinados en los últimos 10 años en Santiago. Nosotros como Presidenta del Colegio de Abogados Seccional, Santiago, lamentamos la muerte de Santiago Reyes, un abogado de ejercicio muy conocido aquí en Santiago, que fue objeto de un asesinato el día de ayer, en la noche, por la carretera La Ciénaga. Nosotros como Presidenta del Colegio estamos muy condenados por esa situación y, además de eso, lamentamos la muerte porque es un colega miembro del Colegio de Abogados. Realmente le pedimos al Ministerio Público que profundice lo que es la investigación en cuanto a este horrendo asesinato. También tenemos una serie de situaciones que ha pasado, precedentes anteriores, como Amancio Turbí en el 2014, que se ha quedado impune, Delfín Díaz en el 2016, que ha quedado impune ese crimen, Basilio Guzmán, que ha sido uno más de los recientes, que ha quedado impune, Freddy Sazuela, que está en proceso, los imputados están en proceso en ese caso. Y ahora, más recientemente, Santiago Reyes, en la cual nosotros pedimos a la Procuraduría General de la República, Miriam Germán, al Procurador del Distrito de Judicia de Santiago, Obaldo Bonilla, para que haga la investigación y dé con los responsables de este crimen tan horrendo. Sí, vamos a ver esta foto de cuatro abogados asesinados y el caso de Chaguito. Por ejemplo, en el 2014, le quitaron la vida a Amancio Herrera, 24 de abril del 2014. El 23 de octubre del 2016, le quitaron la vida a José Delfín Díaz, el 21 de junio del 2022, a Basilio Guzmán, el 19 de febrero del 2023, a Freddy Sazuela, ese caso está en los tribunales, y ahora el caso del abogado apodado Chaguito, asesinado anoche. Por cierto, Tomás conversó con abogados sobre lo que ha ocurrido en estos últimos 10 años y hacen referencia a esto que estamos planteando ahora. Adelante, Tomás. Gracias, buenas tardes. Así es, conversamos con varios colegas del derecho con relación a la horrible muerte que se le dio al colega y abogado de la República Dominicana, Santiago Reyes, mejor conocido como Chaguito, que ya con este van cinco abogados asesinados y la Fiscalía de Santiago aún no se ha manifestado con relación a estos. Es una situación que nos preocupa, porque estamos en el ámbito de una profesión donde tú tienes que hacer un trabajo, uno trata de hacerlo por lo correcto, y estamos viendo como que la delincuencia se está apoderando, que si no está de acuerdo con algo que tú haces, pues están tomando el control con quitar la vida. Realmente es una situación que pedimos a Dios que tome el control. Es muy lamentable y para nosotros como abogados es decirle al Estado mexicano, a las fuerzas policiales, a los organismos de investigación, que nuestra clase es demasiado vulnerable y que hay que poner un stop a estas muertes violentas de abogados, porque es un atentado independientemente, todo un atentado al ejercicio de la profesión. Bueno, yo creo que la Fiscalía de Santiago debe de hacer una excesiva investigación con relación a lo que está pasando en los últimos tiempos con abogados. Por ejemplo, si comenzamos con el caso de Herrera Turbí, podemos tomar el caso de Basilio, tomamos el caso de Asunción del fin, del fin días, el más reciente que fue el penúltimo de Freddy Sarzuela y ahora lamentablemente con nuestro amigo Santiago Reyes, mejor conocido como Chavito. Sabemos que la profesión de abogado es una profesión que pone en peligro la vida de nosotros, porque el que lesiona derechos ajenos, sea de forma correcta o incorrecta, siempre puede suceder cualquier cosa. Nuestra posición es que debe hacerse una investigación exaltiva, es un abogado que ha muerto, un ser humano, un dominicano, nadie está llamado a evitar la vida, a nadie. Desde el Palacio de Justicia, un reporte especial para José Gutiérrez en CDN, en Cámara, Manuel Domínguez, reportó Tomás Pérez. Gracias, Tomás. Por cierto, en el Palacio de Justicia, hace varias semanas, Tomás conversaba con el licenciado Carlos Villanueva, que hablaba de su cliente, José Arturo Peña Sosa, Arturito, a quien se le conoció Coerción, etc., pero que él decía, y lo llevaron en una camilla, que su cliente no estaba en condiciones de salud para que se le conociera audiencia, y veíamos el caso cuando precisamente llegaba en una camilla. Carlos Villanueva confirmó que Arturito falleció en la cárcel de Rafei por su condición de salud, por falta de atención médica. ...quien es una persona que se encontraba guardando prisión preventiva en el centro de Rafei Hombre. Este ciudadano, en el día de hoy, acaba de fallecer. Ya nosotros habíamos anticipado que imponer la prisión preventiva en contra de este ciudadano era sentenciarlo a muerte por su condición de salud, ya que él mismo tenía cuatro disparos que se le habían hecho y se le habían practicado varias cirugías, y en esa condición de que él mismo no podía valerse por él mismo, fue recluido en el centro de Rafei. Este acaba de fallecer por falta de atención médica. Nosotros lo habíamos anticipado, aprovechamos la oportunidad para hacer un llamado a las autoridades de que deben tomar en cuenta, cuando van a conocer una medida de coerción, la condición de salud de cualquier imputado, porque la vida de un ser humano está por encima de cualquier situación. Este se encuentra guardando prisión, o se encontraba guardando prisión, por una supuesta acusación de que este iba a asaltar a un agente policial, el cual fue un roce que tuvieron motores y alguna difusión, ni esta, jaló el arma y repelió contra él, causándole cuatro disparos que producto de esta situación, fue intervenido en varias ocasiones y el mismo empeoró su situación de salud y estaba guardando prisión en Rafei. En la vega, nos reporta Miguel Valdés, reenviaron otra vez la audiencia en contra de Edwin Alberto Olguín Robles, conocido como Piquete. A Piquete lo acusan de quitarle la vida al empresario Fausto Reyes Tejada, en Vallacanes. El 2 de febrero, es la audiencia, Miguel conversó con el licenciado José Ángel Ulerio, Carlos Madera Silva, que representan a los familiares del fallecido. La audiencia se aplazó a los fines de que la defensa técnica solicitó el depósito de las pruebas audiovisuales que el Ministerio Público va a hacer valer en la audiencia preliminar y en la audiencia de fondo. A esos fines se aplazó esa audiencia. ¿Para cuándo, licenciado, se aplazó? Se aplazó para el día 2 de febrero. Bien, la otra parte en defensa de Piquete, ¿qué alegaba? Bueno, la defensa de Piquete en esa audiencia no ha hecho sus pretensiones porque no ha iniciado. Se iniciará ya el día 2 de febrero, donde ellos alegan que el imputado no tuvo nada que ver con el proceso, pero todas las pruebas que ha recopilado el Ministerio Público, que ha aportado también la parte creyente, indican que el nombrado Piquete fue el autor de ese hecho. Hay dos personas que guardan prisión por el caso. Sí, es el nombrado, el bien conocido como Piquete y el ciudadano Anderson. La defensa técnica del ciudadano Anderson está pretendiendo de que en la audiencia preliminar se audicione un testigo que ellos han propuesto, pero la resolución 1731 de la Suprema Corte de Justicia, y la 3869 habla muy claro de los elementos de prueba que pueden ser reproducidos en la audiencia preliminar. Y en este proceso, mediante o conforme el escrito de defensa, esa defensa técnica no corresponde con lo que establece la norma ni las resoluciones ya presentadas. En ese sentido, nosotros nos vamos a oponer en su momento a esas medidas solicitadas por la defensa técnica del ciudadano Anderson. Muy bien, gracias, gracias Miguel. Desde Barahona, nos reporta Genaro Moreta Jr. Esta madrugada, Correcaminos, nos advertían que se había cortado el tránsito, no había paso por un derrumbe. Así le dicen a ese tramo, el derrumbado, en la sección San Rafael, en la Ciénaga, Barahona, donde, según la información preliminar que nos ofrecía temprano Genaro Moreta Jr., en horas de la madrugada, desaprensivos rompieron una válvula del agua potable, el sistema de tubería. La presión del agua provocó otra vez ese derrumbe en un lugar donde ha ocurrido otro derrumbe, y por eso le dicen el derrumbado, entre San Rafael y la Ciénaga. Ahí llegan obras públicas, están trabajando para restablecer el paso vehicular. No hay paso, sobre todo porque se comunica Pedernales con Barahona. Los moradores de la zona hacen un llamado a huelga también para que se resuelva ese problema, y hay comunidades ahí que también denuncian que no tienen agua potable. ¿Quiénes fueron los desaprensivos que fueron capaces de abrir una puerta que estaban condenadas por INAP? Nos informan que se apresionaron personas con armas, y lo que ha provocado que unas aguas que no estaban contempladas para que bajaran ahora porque la tubería está interrumpida, se infiltraron en los taludes, y un trabajo que se iba a iniciar hoy para colocar aguas provisionales. Fruto de esas infiltraciones, se deslizaron los taludes y la carretera se dio. Esta es una acción vandálica, y esperamos que las personas que fueron capaces de hacer estas acciones paguen las consecuencias de estos hechos. En cuanto a la carretera, en menos de 24 horas, se va a restablecer el paso. Hoy mismo, los técnicos iniciaran, conjuntamente con el contratista, las pruebas y análisis para empezar a ubicar los puntos de interconexión de manera provisional para suplir agua lo antes posible en un lápiz o no mayor de 5 o 6 días para que la población empezara de manera racional a poder recibir el servicio. Que esa comunidad entienda que todo lo que se está haciendo aquí es para ellos, es para favorecerlos a ellos, y es para que cuando tengamos la solución definitiva del derrumbe y del suministro de agua, sea una solución de largo plazo donde ellos y sus hijos puedan vivir con tranquilidad, con agua potable y con seguridad que hay. Esa es la situación en ese tramo de esa carretera en Barahona. Muchas gracias a Genaro por su reporte. Vamos a San Francisco de Macorís con Máximo Peralta. Los familiares del joven Luis Enrique de Jesús Polanco, alias El Amarillo, asesinado de cinco disparos el domingo en La Guasuma, acudieron a la fiscalía que funciona en la sede de la policía, ahí colocaron una formal denuncia en contra de un joven a quien ellos llaman Randy, que según ellos fue el que cometió el hecho. Adelante Máximo. Así es. Y es que se presentó a la fiscalía que funciona en la sede de la Policía Nacional en esta ciudad, los familiares de un joven que fue ultimado a tiros la semana pasada aquí en San Francisco de Macorís. El oxiso respondía en nombre de Luis Enrique de Jesús Polanco, alias El Amarillo. Escuchemos sus declaraciones, ya que esto espera en justicia. La justicia, y que la justicia de Dios está primero y después de la policía, porque yo sé que la policía va a hacer su trabajo. Y no tengo más nada que decirle. Pero según información que ustedes manejan, ¿cómo fue que sucedió este hecho en mi nombre? No, eso es una riña de cosas de antes a cosas viejas. Y pasó. ¿Estás diciendo que fue una traición? Sí, fue por atrás, porque él de frente no le llegaba a él. Que Randy le ha tenido miedo. ¿Tú como pareja? ¿A qué decirle? Ay, yo no tengo palabras que veo mis días sola. Sola me las dejo sin su papá. Ay. Si tú nada más pudiste matar y lo despegar, pues que de frente tú nunca podías coger. Porque tú no le hiciste nada cuando tú lo viste prendía frente a él. Ay, pero tú papá, hay basura, porque tú eres una láctima en la sociedad. Ay, mi amor. Desde San Francisco de Macorís, en un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN, les informó Máximo Peralta. Muchas gracias, Máximo. Abel Quesada nos informa, San Pedro de Macorís. Se entregó a la policía a Alexander Guillén. A Alexander, la policía decía que lo buscaba porque lo señalan como el que presuntamente cometió un robo en batalla alemán allá en San Pedro. Él dice que no y que él no es ningún ladrón, que no se metió ahí a robar. Las autoridades dicen que le preservarán su integridad física, que si es verdad que no tiene nada que ver con el robo, lo dejarán en libertad. En este momento me encuentro en el patio de la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional donde el joven Alexander Guillén de 1, 29 años de edad vino a entregarse de manera voluntaria para que este sea investigado con relación a un caso que el DICRIN está investigando en el Batalla Alemán donde presuntamente ocurrió un robo. El joven alega que no tiene nada que ver con ese robo, que al contrario es víctima de un atraco y por ello se presenta algunos guayones en la espalda de varios individuos que hasta le quisieron quitar la vida. Estamos aquí en presencia del joven Alexander Guillén que le estamos haciendo entrega voluntariamente que lo están acusando sobre una sustracción de un arma de fuego en el cual se le fue dice las autoridades competentes que es parte de un robo que se hizo. Nosotros estamos aquí presentándolo sano y salvo donde no tiene ningún golpe ni actualmente tiene algún tipo de denuncia en contra del mismo. Se atracaron. Cuando aceleré me caí y me llamaron la persona. Perfecto. ¿A qué tú te dedicas? A un asociador. ¿Y concha me dicen? No. No concha. ¿Lo que hace es trabajar o lo que aparezca? Para romper paco para vender. Ahora sí estamos hablando. Ahora sí. ¿Tu nombre completo? Alexander Guillén. ¿Se siente tranquilo ahora en este momento que va? No soy inocente. Perfecto. Muchas gracias. Yo soy Héctor Daniel Barri presidente de la junta de vecinos del Batey de Alemán en el cual los familiares de él me fueron a buscar para que yo hiciera acto de presencia en la entrega que le vamos a hacer a él porque la policía lo estaba buscando. Ahora, ¿por qué la policía lo estaba buscando? Yo no lo conozco. Ellos fueron sus familiares a buscarme y yo vengo en representación de mi comunidad a hacer la entrega de él porque yo sé que él vive en Alemán trabaja en La Paca que es lo que ellos viven trabajando y supe de que lo habían atracado en estos días que le llevaron hasta La Pasola. Después yo no puedo decir otra cosa. Esperamos que las autoridades sean los que tomen la decisión sea o no sea culpable para que lo suelten dentro del plazo correspondiente. Desde el patio de la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional este es un reporte en la voz de Abel Quesada. Gracias. Gracias. Santiago Urbanización El Ejecutivo estos ladrones llegaron pero el amigo que se encuentra allá en el carro rojo y este amigo se dieron cuenta de que eran delincuentes uno se penetró a la vivienda el otro se escondió detrás del carro el otro estaba armado pero decidió no actuar me dice él porque José tú sabes lo que pasaría si yo le disparo a un delincuente lo abato cae lo hierro etcétera bueno lo cierto es que en urbanizaciones como el Ejecutivo las Antillas en el norte y noroeste de Santiago los ladrones no dan tregua y estos no atracaron porque ambos se alebrecaron pero la intención era atracarlos y no se dieron cuenta de que el otro estaba debajo o detrás del vehículo y estaba armado también por cierto en Mao nos reporta Andrés Rodríguez delincuentes entraron al colmado de la China se llevaron casi un tramo completo de ron el cubo donde estaba el menudito los cigarrillos esto fue en la madrugada en la calle prolongación 16 de agosto dicen ahí que ni la ropa la puede entender porque se la roban se llevaron un cubo de menudo y un cigarrillo aquí marrano como sabe usted que se le menciona a que hora más o menos bueno fue como en eso de las 3 de la mañana fue un un haitiano llamando 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 entonces nosotros vinimos y se llamó a la puerta ¿dónde? ¿te llevó dinero? no no había dinero todavía era menudo aquí este cubo lleno de menudo se lo llevaron como ¿cuántos litros le llevaron? eso estaba lleno de litros ahí ellos llegaron lo que yo quisiera y dejaron una paica y ya se botella ahí ¿cómo es esto por aquí con ladrones? bueno por aquí pasa mucho maleante mucho tigre por aquí esto no se puede estar en una su sola de bien ¿le llamaron a la policía? sí llamaron a la policía yo viniera ¿le viniera a la policía? ¿qué te lo tienes a la policía? bueno porque pongan cacha en el asunto por aquí alguna vez los piedreros o sea esos tigres usted los halla pues donde quiera no puede uno tener ropa afuera no puede nada es una sozobra de bien ¿cómo se han tomado aquí? con ladrones aquí estamos aquí aquí a calle pero la filiste ya también en Mao en medio de una requisa que le realizaban a un vehículo en el destacamento de la policía de Mao le encontraron una pistola a un joven el que iba a bordo de este vehículo entonces Andrés conversó con el fiscal evangelista dice que este joven a este joven se le conocerá coerción ¿y qué pasa? ¿qué pasó aquí? fue una persona que se encontró un arma de fuego y estamos haciendo una requisa más profunda de vehículos ya que en la calle se acumulan demasiadas personas y a veces impiden que la policía haga su trabajo ¿cuál es posible? no se le va a solicitar me de coerción por el arma de fuego ocupada ¿se le ocupó la armada de fuego a él? sí a él ¿y que fue en el vehículo o se le ocupó a él? sí, se le ocupó una armada de fuego en el vehículo a él a él ¿qué es? ¿con relación a los trabajos a los operativos que se recibió esta semana? ¿qué es lo que es? no, siempre la policía el interés público están realizando operativos estando preventivos para minimizar la delincuencia que está azotando toda la podríamos decir todo el país sabemos como diariamente ustedes mismos ven muchas personas que vienen a denunciar hechos entonces esos hechos siempre la policía trata de la respuesta y en ese sentido busca la manera de que la población se sienta protegida y cuando ven algún perfecho de algún vehículo pues lo detienen y eso vieron por eso tenemos unos resultados gracias Andrés esta mañana mientras llovía autopista Duarte tram Ortega acero estrella el conductor de una camioneta pidió el control se fue al vacío cayó una especie de monte la camioneta se incendió tras llevarse la barra de protección se salvó eran dos los que ocupaban esa camioneta se salvaron en tablita literalmente Miguel Valdés llegó al lugar habló con el cabo iglesia de los bomberos de Puñal bien la situación que se presentó aquí no le puedo decir directamente lo que tenían pero si cuando nos llaman recibimos llamados que hay vehículos que están enviados cuando llegamos lo encontramos en esta área lo que hicimos fue proceder con la pagana hasta ahora eso lo debemos pero parece como que fue un deslizamiento puede ser no lo puedo decir no tienen detalles si alguna persona salió herida nada de eso no todavía hasta ahora no dentro del vehículo ya cuando ustedes llegaron no se demandaron no tenían personas no eso lo chequeamos por todos lados no había nada alrededor de cuántos bomberos están participando ahora mismo tenemos tres de línea tengo uno que lo mandé a Bata State y uno por ahí y el que trae aquí el supervisor a la vez bien realmente no hay daño humano que la mitad hasta ahora no ¿cómo se llama el lugar aquí? esto se llama aquí 30 de la estrella pertenece a la vega pero puñal como siempre dandole apoyo tanto a ellos como a Licea y a Tumamota y a los demás es decir como usted queda más cerca de la vega llegaron hasta aquí es positivo muchas gracias gracias Miguel nos dice Andrés en Mao accidente vehículo y motocicleta dos personas a bordo en la motocicleta dice el chofer que ya le habían dado paso para doblar a la derecha pero que el motorista no se detuvo chocaron uno de los heridos habló brevemente también el chofer el chofer es un camión no se hagan algo así no se hagan 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 cuando yo iba sacando como todo esto yo iba sacando ah bueno tú iba a entrar el camión se paró para tomar el patatillo usted venía de motor no te vio cuando te traje no se paró el camión le hizo señas que se parara que iba a entrar alguien ah le hizo señas de motorista que se parara sí ok que tú le dices ya a estos motoristas que andan todos que recuerden que por la derecha no se rebajan y que anden despacio que cuando ve un vehículo parado es porque están dando la entrada a otro ¿qué tú vas a hacer en este momento ahora? no, estamos esperando el 911 muy bien más reportes de accidentes desde La Romana nos informa Manuel Peralta caos en el tránsito por eso es que pasan las vainas frente a Multiplaza La Romana una patana perdió el control impactó con el muro que separa Villavilla derribó varios postes del tendido eléctrico y la carga al vacío ahí durante largo rato hubo problemas sobre todo para restablecer la electricidad pero nos reporta Manuel Peralta desde La Romana donde ocurrió esto gracias a Dios nada humano que lamentar aquí en Santiago en la avenida Yapur Dumit frente al centro de salud Genmi dos vehículos involucrados en este accidente de tránsito también nos dicen ahí se salvaron en Tablita avenida Yapur Dumit en esta ciudad de Santiago Pedro Peralta nos reporta accidente en la curva Las Lisas kilómetro 28 carretera Miches y Güey el conductor que perdió el control dobló a alta velocidad en una curva y se volcó nos dice Pedro se salvó en Tablita desde la autopista Duarte Robert Sánchez nos reporta dos accidentes primero chofer de un camión blanco Daihatsu perdió el control se accidentó está muy mojado ahí ese tramo dirección Cibao Santo Domingo ahí en la provincia de Monseñor Noel en la autopista Duarte José Gutiérrez sigue los accidentes de tránsito ocurriendo en la autopista Duarte otro accidente de tránsito el conductor José Gutiérrez de este camión Daihatsu blanco dice que perdió el control esto es debido a que están trabajando pues en el puente de piedra blanca y se ha hecho un gran tapón hay que destacar José Gutiérrez que en esta zona pues está lloviendo vamos a pedirle a todos los conductores por favor moderación en la autopista Duarte dirección Cibao hacia Santo Domingo pues repito José Gutiérrez esto es aquí en la bajada de piedra blanca en la provincia de Monseñor Noel el otro accidente de tránsito que nos reporta Robert Guagua de las pequeñas se produce un tapón me dice Robert porque están trabajando en el puente de piedra blanca se produce un tapón hay una curva está lloviendo los choferes cuando llegan al tapón después de la curva pierden el control en este gracias a Dios tampoco hay heridos Alexander Martínez el chofer conversó con Robert pero cuando tú venía había un tapón ¿verdad? ¿hay señalización allá arriba? ok ¿hacia dónde tú vives hermano? ¿tú eres de Pira Blanca? ¿tú venías tú solo nada más ¿verdad? ¿verdad? con Dios ¿verdad? y no te pasó nada ¿verdad? ok tú como conductor ¿qué es lo que está ocurriendo de tantos accidentes de tránsito? ok repítame tu nombre gracias Robert Jonathan Contreras nos dice solicita la colocación de barandillas en el puente Antonsi de Llamasá muy peligroso adelante Jonathan saludos muchísimas gracias transeúntes que se desplazan desde el municipio de Llamasá hacia el distrito municipal Don Juan en Monteplata denunciaron que las fuertes lluvias tumbaron las barandillas del puente sobre río Antonsi lo que representa un peligro para los que se trasladan por esa vía pues si mire sin barandillas fácilmente uno se puede ir para abajo el puente y aquí no hacen nada la autoridad y aquí no hacen nada porque eso hace mucho ya que está así dos crecientes le pasan y mire cómo está eso la primera tormenta se le fue a un lado de la barandilla y después cuando vino la otra tormenta se llevó a los otros lados entonces esto representa un peligro para uno porque a veces uno va caminando y el puente no tiene seguridad fácilmente uno puede rebalar y caer pues debajo si tuviera la barandilla uno rebala y puede chocar la barandilla y queda hacia arriba pero si no puede caer hacia abajo es toda la información que tenemos desde la provincia de Monteplata les informó Jonathan Contreras gracias Jonathan Giovanni Lorenzo desde Elías Piña incendio deja una familia totalmente desamparada lo perdieron todo barrio paulino encomendador una pareja cuatro niños están pidiendo ayuda adelante Giovanni gracias buenas tardes en el barrio Los Paulinos en el municipio comendador en la fronteriza provincia de Elías Piña una familia compuesta por una pareja y cuatro niños clama por ayuda tras perder su hogar en un devastador incendio bueno eso es algo muy difícil porque yo soy una persona pobre era lo único que tenía y a ustedes no tengo nada solamente la ropa el siniestro dejó a la familia sin techo y todos sus bienes se redujeron a cenizas dejándolos en una situación desesperante atribuyen el origen del fuego a fallas en el sistema eléctrico previamente denunciadas ante la empresa distribuidora de electricidad del sur Edesur que lamentablemente no fueron atendidas si en varias ocasiones el contador le estaba chipeando incluso hacen como diez días que yo no estaba aquí en la casa y y los alambres cogieron candela si no es por el hijo mío que el mayor que va a ir huyendo y baja el suiche quizás también se haya quemado porque esto se reporta porque por aquí pasan Edesur siempre pasan y uno le dice y ellos nomás lo de ellos es cobrar pero los reportes que uno lo hacen ellos no le hacen caso quienes desean brindar ayuda a esta familia pueden comunicarse al teléfono 809-428-4680 la comunidad la comunidad local y las autoridades están instando a la solidaridad para apoyar a esta familia en su difícil situación desde comendador Elías Piña para José Gutiérrez en CDN Joanny Lorenzo Gracias el periodista Martín Genao convocó a la prensa en la mañana de hoy porque él quería declarar una situación que se dio en su contra agresión física el pasado domingo y acusó al propietario del inmueble donde él vive como inquilino él dice que este conflicto está en la fiscalía y Martín Genao hace la siguiente denuncia Se materializó el conflicto ya cuando yo vine de la congregación a la que pertenezco que acudí como siempre lo hago y cuando regresé en un servicio de taxi me encontré con el vehículo del señor Moisés Cava Roja propietario del inmueble aparcado en el medio donde se me permitió entrar para desmontar a mi anciano padre de 92 años de edad lo que provocó que yo tuve que pedirle a él en su casa en el frente que por favor moviera ese vehículo a lo que él se negó y vino con su esposa y sus hijos y entonces a un improperio de su esposa entonces él repelió una agresión y me rompió este macetero este macetero él me lo rompió de mi propiedad lo rompió del pantamano de la galería y me lo rompió en la cabeza en el lado al izquierdo donde el informe del ministerio público del DINACI dice que tengo un hematoma en región barieto occidental izquierdo laceración en muñeca izquierda y una lesión de origen de golpe con puso eso me provocó el señor Moisés Cabarroja el pasado domingo 21 yo hago un llamado a las autoridades para que sepan el ministerio público para que sepan que esta cita que está extrapolada para el 12 de marzo no contiene una orden de alejamiento porque hay que ir a una vista para que él sea escuchado sin embargo yo he convocado a los medios para decirle al país y al señor Moisés Cabarroja y a su familia que lo que a mí me puede ocurrir de aquí a esa fecha es responsabilidad que su familia porque para mí es responsabilidad de su familia nos reporta Carlos Bueno que protestaron durante varios días en varios poblados de Haití pero que hoy en Juana Méndez la zona está tranquila entre otras comunidades próximo a la frontera con Dajabón ciudadanos haitianos reaccionan ante la situación sobre todo porque se convoca a un paro por tres días Gui Filipe lo está convocando en los próximos días lo que tú sabes vayna ahí Haití ahora está bien ajá se va para que si no se tiene que trabajar para que ayudar a los pueblos porque tú sabes que se vaya ayer Henry sí ¿y a quién van a apoyar? aquí aquí Filipe sí sí porque el pueblo quiere otra otra construcción que se oque otra vida porque que en Haití los dirigentes cogen a la gente como va acá porque esto para ellos y nada para nadie se vaya ese la gente de allá también Carlos nos dice que estuvo con residentes en el barrio El Paraíso de Dajabón están preocupados por el mal estado de sus calles atención adelante Carlos muchas gracias el que es residente en el barrio El Paraíso de este municipio de Dajabón dice sentirse preocupado por el mal estado de sus calles espera que las autoridades a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones las calles de este sector sean asfaltadas ya que las mismas se encuentran intransitables estamos esperando en Dios que sigan trabajando porque están con los conteneres las aceras y los conteneres para después saben que eso es un proceso después de que le van a empezar a hacer algo a la calle esperamos en Dios que sigan así pero están en malas condiciones si si bueno podrían hacerle algo antes de tirarle aunque sea un poco de material y cosas para uno poder mortiguar estos hoyos y este este lo dasar esperamos que tanto vía sea por el ayuntamiento o la gobernación o frontera que vengan en nuestro auxilio que requiere este barrio veo que las calles están muy malas las calles no sirven las calles no sirven esto da pena y la casa se llena llena de polvo por donde quiera y cada vez cuando sale cuando llueve es un lodo un fango que es terrible es terrible lo que estamos viviendo aquí los moradores de Barrio y Paraíso yo me llamo Leopoldina Tavera y me dicen mi lucha estamos aquí en el Barrio Paraíso necesitamos que los políticos hagan las calles de aquí de este barrio porque solamente se recuerdan cuando están en los votos pero no se recuerdan jamás de uno aquí hay mucho lodo la calle está muy fea mucha oscuridad demasiado polvo y cuando esto se que llueve o botan agua en la calle eso ya usted sabe un lodo un problema para usted la cita exactamente bien muchas gracias esperamos que sí que ahora que están en política puedan mejorar la calle es lo único que les falta si es lo único que nos falta ya porque ya tienen la acera y los galeros con más adelante esperamos que ahora que están en política ya saquen como ya veces en el Barrio y Paraíso en el municipio de Dajabón hace el reporte de Carlos Bueno gracias Carlos en Moca residentes en la localidad de Guauci se concentraron y protestaron demandan el arreglo de sus calles dice que solo le prometen que no cumplen escuchemos la calle ya estamos cansados del lodo y del polvo eso está bueno para allá en la patria hay falta de tanto lodo ya estamos cansados si no nos arreglan la calle aquí no va a haber voto reclamando lo que nosotros realmente por derecho debemos de tener es el arreglo de la calle nosotros estamos simplemente a 5 minutos de la suda y da pena y lástima como están nuestras entradas lodo polvo nosotros estamos enfermando y cuando no es el lodo es el polvo es polvo insoportable y nuestro clima es un clima tropical y aquí sabe muy bien que cuando aquí hay mucho sol que no llueve nos vamos a enfermar porque ese polvo nos afecta gravemente a los que son los pulmones y que las autoridades deben de tener ya que resolver esta situación que es insoportable somos seres humanos que necesitamos que nos atiendan urgentemente ya nuestro clima es lo que queremos solamente y no más promesas aquí nadie quiere hacer la cosa pues la mala nosotros salgamos todas las mañanas elodándolo todo pacífico pero si ellos no quieren hacer la cosa pues la buena la vamos a hacer pues la mala vamos a quemar vamos a tirar piedras botellas los que ellos quieran por el día juntas de vecinos de gurabo santiago demandan arreglo de varios caminos en esa zona también hay un problema serio con la instalación del sistema de cloaca en la carretera Luperón las autoridades competentes nos arreglan los caminos que tenemos las calles que hacen acceso a la carretera Luperón y a las otras autoridades que tienen que ver con lo demás como corazón energía que también nos ayuden a nosotros aquí en gurabo porque tenemos una problemática muy difícil y en el día de hoy estamos aquí pidiendo el apoyo de lo que es nuestras autoridades porque tenemos mucho tiempo demandando servicios que han surgido de diferentes promesas que nos han hecho en especial con el arreglo de todas las calles de aquí de gurabo hemos tenido muchos encuentros con las diferentes autoridades donde han venido aquí incluso en el mismo sector donde estamos parados aquí hace unos meses atrás vinieron y nos hicieron muchas promesas con relación al arreglo de las calles con relación a otros tipos de servicios que nosotros como juntas de vecinos y como comunidad de gurabo estamos demandando sin embargo no vemos ningún fruto que ha surgido de ahí tapar los hoyos que me quedan más cerca frente de mi casa porque como hemos podido ver bien Samaná Federico Ruta nos reporta hace tres meses se comenzó o se construyó el muelle pesquero en Sánchez se invirtieron 58 millones de pesos el presidente de la república Luis Abinader junto al director ejecutivo de la autoridad portuaria agregaron que la obra beneficiaría a 5 mil personas en la zona pero los habitantes de allí tienen otra opinión adelante Federico yo creo que con turismo vamos a llegar a una inversión entre la autoridad portuaria y turismo de cerca de 200 millones de pesos aparte de cualquier financiamiento proyecto específico pero creo que va a transformar este municipio luego de escuchar las palabras del presidente Luis Abinader donde se iban a invertir más de 200 millones de pesos para beneficio de dueño de pesquera en este municipio de Sánchez realizamos un reportaje para escuchar si han recibido ese tipo de ayuda del mandatario mire esta pequeña está aquí yo no he visto un centavo mire lo que tengo los fríceos pelados mire mire los fríceos pelados mire ajá nadie ha venido por aquí en auxilio de nadie lo estoy estamos muriéndonos estamos y entonces que nos van a dar y cómo vamos a votar por esa gente entonces no lo he visto todavía creo que no porque yo no he sabido nada con respecto a eso ese muelle el beneficio que ha dado ha sido muy poco porque eso no está habilitado como tenía que haber estado eso tenía que haber estado más para afuera pero mucho más para afuera porque ahí está un cayuco chiquito se vara entonces ¿qué muelle pesquero es ese? esa es una estafa así mismo dijeron que los negocios están quebrados porque la pesca es insostenible a nosotros no nos ha dado ni un vaso de agua mucho se ofrece mucho se ofrece y aquí no han traído nada está cayendo muerto en toda parte no hay comida no hay nada ese trapo de muelle no sirve se gastaron en que 66 millones de pesos ahí no hay nada dinero gastado innecesariamente ahora habían arreglado el viejo y le habían adaptado un chigma para adelante y ha sido mucho mejor no está funcionando porque yo vengo con el coco de agua y a veces tengo yo hasta que irme con ellos el muelle que lleva más de tres meses construido aún no está siendo utilizado por ninguna embarcación y sus casetas están vacías en su totalidad un reporte especial para José Gutiérrez Federico Rutan en CDN gracias Federico por tu reporte Miguel Jorge ADP Santiago nos habla sobre por qué el ADP ha seguido con su lucha al inicio de este año han continuado con sus protestas como ADP en la ciudad de Santiago y es que según Miguel hay problemas en los centros educativos de Santiago en algunos de ellos que varios años después las autoridades no resuelven una serie de situaciones que desde inicio del año escolar desde antes de denunciar el año escolar nosotros habíamos denunciado reuniones con las autoridades con paz de espera a las autoridades las soluciones aún no llegan seguimos teniendo serios problemas con la limpieza en los centros educativos seguimos teniendo serios problemas con el personal docente y bueno el gran problema los docentes en registro elegible desde el 2021 que las autoridades no han querido designar nosotros hemos solicitado la designación por parte del señor ministro de una comisión de alto nivel que venga a santiago a resolver los problemas que las autoridades locales no han querido o no han podido resolver incluido el problema del clima laboral la seria violación a los derechos de los docentes en esta demarcación es altamente preocupante mientras llega la comisión mientras se dan por enterada las autoridades de educación en santiago al parecer no están enteradas nosotros estamos actuando estamos actuando desde ayer lunes con un recorte de horario en las labores cada día los estudiantes serán retirados a sus casas los docentes también se retirarán a sus casas y lo que sigue la realización de una asamblea y en esa asamblea ratificar la decisión de la anterior para la realización de marchas piquetes visitas masivas a la regional para que se enteren de lo que al parecer en la regional en los distritos educativos de santiago no se han querido enterar hemos visto al presidente de la república exhibir los logros en materia educativa el señor presidente de la república debe enterarse que esos logros al parecer no han llegado a santiago porque tenemos falta de docentes falta de personal administrativo y seria violación a los derechos de los docentes gracias Miguel ADP Santiago vamos ahora con OFI a la sierra muchísimas gracias y muy buenas tardes sobre un clima bastante fresco y lluvioso aquí en la sierra les presentamos el siguiente reporte desde esta parte del país con honores y aplausos fueron sepultados los restos del comunicador Juan Rodríguez quien falleciera en los Estados Unidos el chico Zahoma como le decían cariñosamente era oriundo de la comunidad de Guama muestra y ayudar y ayudar y ayudar con lo que pudimos muchas veces en el monumento con una emisora que hacía unos festivales que se iba a definir a Juan con una sola palabra esa palabra esa palabra era alegría un hombre que se preocupaba todo el tiempo por las necesidades de Guama siempre él anhelaba el desarrollo de la comunidad siempre estaba atento a lo que hacía falta a lo que había que hacer y ese era su deseo que Guama progresara y que Guama saliera hacia adelante muy bien su nombre es Jaime Antonio Rodríguez y desde la sierra es todo lo que tenemos por el momento en cámara José Miguel Rodríguez Ofi Núñez José Gutiérrez CDN muchas gracias Ofi nos informa Norfer Rodríguez estuvo con los mototaxistas de Santiago Oeste ahí inauguraron un local para los miembros de su sindicato y plantearon otras necesidades las autoridades de aquí siempre nosotros le llamamos y siempre está dispuesta a correr esa llamada también al colonel siempre también cuando le llamamos siempre toma la llamada por eso quiero un fuerte aplauso para ellos lo más importante de esta reunión como dijo Samuel es que aquí empieza lo nuevo en Santiago Oeste tenemos ya este lugar para que cada uno de ustedes vengan aquí a registrarse y para que puedan andar como la de lo ordena ustedes tienen que estar claro que ya ustedes no están solos antes ustedes pertenecían a instituciones que solo piensan en el bolsillo propio pero azotrado la nueva cara del transporte ha venido con otra imagen nosotros venimos realmente a enfrentar los problemas y a luchar por este parte de la actividad mototaxistas de Santiago Oeste al final nos reportan desaparecido el señor Pedro Madera 53 años vive en el peatón dos ato del yaque Santiago a él le apodan Bobo padece Alzheimer alguien lo retuvo momentáneamente pero se le fue y nos y dicen que todavía a Bobo que es como le llaman a Pedro Madera aún su familiar en lo buscan él sufre de Alzheimer por favor si alguien sabe donde está Pedro conocido como Bobo agradecemos que nos informen inmediatamente él en algún momento pudo ser retenido por alguien pero se le fue y otra vez nos lo reportan desaparecido terminamos gracias por la atención hasta mañana buenas tardes gracias por ver el video Gracias por ver el video.